Ya ha pasado un tiempo desde que te encuentras en este lugar, sin poder hacer más que permanecer ahí, durmiendo. No termino de acostumbrarme a tanta tranquilidad de tu parte, siempre estabas tan llena de vida y alegría. Togo volvió a reunirse con Setsuna, pensé que había muerto en ese incendio. Ahora, quisiera que pudieras ver cuán parecidas son a ti. En ocasiones, voy y me cercioro que no estén en peligro, se encuentran bien, lo más probable es que piensen que me olvidé de ellas. Sé que te pone triste el hecho de no poderlas haber visto crecer, que no fuéramos la familia que siempre anhelaste tener desde niña. Yo también hubiera querido que las cosas fueran distintas. No puedo actuar como yo quisiera, ni contigo, ni con ellas. Pero de algo tienes que estar segura, Lin. Y es que no las desampararé, permaneceré aquí el tiempo que sea necesario, velando tu sueño, y cuidando la distancia de ellas. No permitiré que nada malo les pase, sé que Togo encontrará la manera de arreglar las cosas también. Por eso le confié el colmillo sagrado. Sé que algún día, todo será como lo soñaste, como yo también lo esperé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!